Muy bien, pues vamos a iniciar la práctica de hoy, una práctica muy sencilla, en la cual vamos básicamente a conectar con nuestro estado Minyue a través de los sonidos Senji y Shu, de manera que utilizamos el estado Minyue para enviar información, sanarnos a nosotros mismos e incluso ayudar a sanar a otros. La clave, como siempre, del estado Minyue no es otra que estar muy concentrados, muy relajados, y por tanto, en esta práctica vamos a empezar haciendo eso exactamente. Muy bien, comenzamos conectando corazón a corazón con nuestra conciencia pura, todos juntos. Debemos saber que estamos en un campo común de práctica en el que todos estamos en la misma situación. Para ello, sencillamente vamos a cerrar los ojos y vamos a fijar nuestra atención, nuestra concentración en el palacio Senji, en el centro de la cabeza. En la práctica de hoy, vamos sencillamente a profundizar en el estado de Minyue. Vamos a buscar la manera de lograr entrar en el estado Minyue y mejorarlo. Para ello, vamos a utilizar los sonidos Senji y Shu. Vamos a comenzar, primero, adoptando la postura adecuada, la postura correcta. Nos sentamos en la silla con la espada recta, la cabeza hacia arriba, la barbilla remetida, los ojos cerrados y todo el cuerpo muy relajado. Si lo prefieres, puedes realizar esta práctica tumbada o incluso de pie. Conectamos directamente con nuestra conciencia pura. Observamos el palacio Senji en el centro de la cabeza. Escucha los sonidos que vienen del centro de tu cabeza. Observa, mira directamente al centro de tu cabeza. Percibe incluso el olor que puede venir del centro de tu cabeza. Tus cinco sentidos están enfocados exclusivamente en percibir cualquier sensación desde el centro de la cabeza. Vamos a comenzar a pronunciar el sonido Senji. De forma consciente, de manera que el cuerpo se vaya relajando. Y conectemos con nuestra conciencia pura. Comienza a pronunciar el sonido Senji. Senji. Hazlo de forma sonora. Sonora. De forma que la vibración del sonido ocupe el centro de tu cabeza. Percibe esta vibración ahí. Senji. Senji. Toda tu atención, toda tu conciencia, está en percibir esta vibración en el centro de tu cabeza. Observa esta vibración cada vez más sutil, más definida, como se expande y ocupa la totalidad de la cabeza. La totalidad del santinato. La totalidad del santinato. Senji. Observa las distintas fases del sonido Senji que estás pronunciando. La S del principio del sonido, como sale el aire entre tus dientes. ¿Cómo se transforma en el sonido en... a mitad del sonido? ¿Cómo termina saliendo el aire de nuevo, vibrando entre tus dientes? Senji. No pierdas detalle de esta vibración. Mientras poco a poco vas bajando el volumen del sonido hasta convertirlo en un susurro. Senji. Senji. Sin embargo la vibración permanece en el centro de tu cabeza. Senji. Senji. más suave, más ligera, pero permanece ahí, vibrando, en el lugar que ocupa la glándula pineal. Céntrate en percibir esta vibración, por sutil, por suave que sea, y observa cómo se expande a la totalidad de tu cabeza. Este susurro. Se va reduciendo aún más, hasta convertirse en un pensamiento, un pensamiento desde la propia conciencia. Es tu conciencia pura quien piensa, seña, mientras sigues percibiendo claramente la vibración en el centro de la cabeza. Y desde ahí se expande. Se expande incluso más allá de los límites de tu propia cabeza. Ocupa el espacio exterior que te rodea. Todo vibra en torno a tu cabeza, mientras sigues pensando en el sonido seña, mientras tu conciencia dirige ese sonido. Tu conciencia se expande hasta ocupar la totalidad del universo infinito. Un espacio enorme, vacío, vacío, en el que estamos todos. Es ese espacio de conciencia común en el que estamos todos unidos, corazón a corazón. Conciencia pura, conciencia pura, conciencia pura. Deja que tu conciencia se expanda e invada todo el espacio que te rodea. Sigue percibiendo la vibración expandirse, focalizada desde el centro del cerebro. Percibe como tu conciencia pura se mezcla con el chi más puro del universo. Todos unidos, fundidos en un único campo de chi común que lo invade todo. Es el mismo campo de chi en el que están todos los compañeros que están practicando chi en el chi común. El campo de chi en el que está el Dr. Pan, el Nuestro Wei. Todos nos beneficiamos mutuamente de compartir este espacio común de conciencia. Trae ahora tu atención al interior de tu cabeza de nuevo y con ella, con tu conciencia, viene todo el chi del campo de chi a invadir de nuevo en la totalidad de tu cabeza y a centrarse en el centro de la cabeza. Observa ese espacio vacío, pero no vacío, que ocupa el espacio interior de tu cabeza, mientras permaneces, percibiendo el chi universal fundida con el universo. Dormido, dormida, pero no dormida. En ese estado, tu conciencia pura, cargada con el chi más puro universal, va a recorrer el cuerpo, trayendo con ella todo ese chi. Así, observa como tu conciencia pura ocupa el espacio interior de tu garganta, de tu cuello, expandiendo, vibrando. Observa como tu conciencia pura. Observa como tu conciencia pura baja por los hombros, ocupando el espacio interior de los brazos, de las manos. Percibe claramente ese espacio interior desde tu conciencia. Observa tu conciencia pura, recorriendo el espacio interior del tanto y medio. El espacio del pecho se expande, vacío, pero no vacío. Toda tu conciencia, cargada del chi más puro, ocupa la totalidad de tu pecho. Percibe este espacio enorme, vibrando dentro de tu pecho. La conciencia pura, ocupa ahora el espacio interior del tanto y bajo. Tu abdomen, cargado del chi más puro, vibra, se expande. Carece de límites. Tu conciencia pura, pone ahora su atención en el interior de tu espina dorsal, vértebra a desde el coxis. Desde el coxis, ve subiendo lentamente por el interior de tu espina dorsal, ocupando cada espacio, recorriéndolo con mimo, con cariño, observando como cada espacio se expande. Tres. 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 Vibra con el chi más puro hasta llegar a la nuca o al cuello. Tres. 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 ahora el espacio interior de tus músculos, el pelvis. Observa cómo se relaja. Las rodillas, las pantorrillas y los pies son ahora espacio vacío cargado del chima oscuro universal. Observa la totalidad del cuerpo, relajado, tranquilo. La conciencia va moviéndose por el interior de tu cuerpo, relajando cada parte. Todo el interior está vacío. Sin embargo, cada parte de tu cuerpo se vuelve consciente. El chimpuro de todo el cuerpo se abre. De nuevo, la conciencia pura se expande más allá de los límites físicos de tu cuerpo y ocupa el espacio exterior que te rodea. Todo el cuerpo se expande y se funde con el universo infinito. Siente el chi del cuerpo abriéndose. Percibe claramente cómo el chi de tu cuerpo se expande y se mezcla con el Hun Yuan Chi universal. Puedes sentir cómo la conciencia pura de ti misma está simultáneamente en el interior del cuerpo y en el espacio infinito que te rodea. A la vez, no hay límites. Eres puro chi. La conciencia pura se mezcla dentro y fuera al mismo tiempo. Volviéndose una completud de conciencia. Es una unidad completa en sí misma. Disfruta de esta expansión, de esta ausencia de límites. Percibe claramente la vibración que te rodea. Y en este estado de completud. Vamos a comenzar a pronunciar el sonido SHU. XU. SHU. SHU significa vacío. SHU. VACIO. SHU. Puedes percibir con cada sonido SHU como todo tu campo de chi se hace cada vez más sutil, más vacío. Y cada vez tu conciencia se hace más etérea, más fusibilidad con el universo infinito, con el espacio vacío que te rodea. SHU. 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 VACIO. Más uno vacío. SHU. 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 El espacio interior de tu cuerpo está completamente relajado, vacío. El cuerpo se vuelve cada vez más armonioso. Todo está bien. Mientras se mezcla con el vacío del universo. SHU. 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 SHU, SHU. 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 El Chi del cuerpo se vuelve cada vez más puro, más sutil. SHU. SHU. del universo. No hay diferencias. Sigue pronunciando el sonido SHU como una sonrisa interior, como una sonrisa en los labios, dejando que esta sonrisa acompañe al sonido SHU en su vibración por el interior y exterior de tu cuerpo. Dibuja ampliamente la sonrisa en los labios, deja que esa información se amplia al sonido SHU e invada todo tu cuerpo. Lentamente ve convirtiendo el sonido SHU en un susurro, silencioso. Apenas aire saliendo entre tus labios, mientras mantienes esa vibración en el interior y exterior de tu cuerpo. Siente como el CHI de todo tu cuerpo vibra con el sonido SHU. Como tu sonrisa interior lo acompaña, lo invade todo dentro y fuera de tu cuerpo. Descansa en el sonido SHU. Descansa en el sonido SHU. Descansa en el sonido SHU. Cada vez más y más vacío. Más y más relajado. Nos damos cuenta, justo ahora, que somos conciencia dura. Solo conciencia de ti misma. Somos mi YUE. Estamos muy, muy claros, conscientes y despiertos. Y percibimos claramente nuestra propia conciencia. Deja el sonido SHU. Convertido en un pensamiento de tu conciencia. Una vibración inducida por tu propia conciencia. Tu conciencia de ti mismo sigue vibrando con el sonido SHU. Pero ya no hay ningún sonido, ningún susurro. Solo la vibración. Solo el pensamiento. Del sonido. Tu conciencia va despertando cada vez más. Es mi YUE puro. En paz. Relajada. No se apega a nada. Mi YUE es solo conciencia. Es solo la existencia de sí mismo. Es solo la existencia de sí mismo. Mi YUE. Mi YUE. Se reconoce a sí mismo. Al pensar SHU. En estado de MI YUE. OBSERVATE. Obsérvate a ti misma diciendo el sonido SHU. En un estado muy relajado. Manteniendo esa sonrisa interior. Siente cómo... Antes de decir... Ya tienes la información de Shu en tu conciencia. Observa este matiz. La información ya está ahí. Primero aparece la intención de decir Shu. Hay una motivación con ella, que es el vacío. Pero cuando la información de Shu aparece, es simplemente el movimiento de nuestro minyue puro, de nuestra conciencia. Este movimiento de Shu, esta vibración sutil, es muy potente cuando se vuelve solo pensamiento. Experimenta solo la motivación de decir Shu. Sin nada más que vacío en tu intención. Solo eso vacío. Esta información se repite una y otra vez en Minyue. Con cada Shu, comienza un nuevo ciclo, que te lleva a un estado cada vez más y más vacío, más y más sereno, más consciente de que eres conciencia pura. Puedes experimentar claramente Minyue en el interior. Minyue va más allá de las sensaciones físicas. Simplemente sabes, con un conocimiento real profundo, que Minyue, que tu conciencia de ti misma, está ahí, en el interior, claramente. Solo enfócate en el vacío del sonido. Desde este estado vacío, sin juicios, en el que solo percibimos que somos nosotros. Podemos enviar información a todo el cuerpo, al lugar que quieras sanar o al conjunto del cuerpo. Podemos enfocarnos en una parte, pero es Minyue quien observa, es tu conciencia quien se enfoca ahí. No es el pensamiento, es Minyue enviando información a esa parte. No tenemos que ir ahí exactamente, simplemente. Minyue conoce la existencia. De ese objeto, de ese objeto, de ese órgano, de ese punto de atención, la información del órgano ya está en Minyue. Esta información no es un concepto mental, sino que más bien es como un movimiento. Es como una vibración, que ya contiene todo lo que necesitas para estar sana. Minyue ya lo sabe. De esta manera, puedes crear todo lo que quieras, todo lo que necesites. Para enviar información de sanación a un honrado, a una parte de ti mismo, o a todo el cuerpo. Simplemente, relájate y envía esta información, sin pensar en nada. Directamente, sabes que todo está bien. Directamente desde Minyue, puedes percibir que todo está bien. Cuando esta información aparece y la enviamos desde Minyue, que estamos reconociendo, estamos aceptando que nuestro cuerpo está sano. Que todo en nosotros, todo en nuestra vida está bien. Y lo sabes desde lo más profundo de tu conocimiento, desde lo más profundo de tu conciencia. Cuando esto es así, esta información de salud, de saber que todo está bien. Y todo tu cuerpo, información y cuerpo forman conjuntos una completud. De repente, de repente, todo cambia. De repente, te das cuenta de que todo está bien. La mente no se fija en los órganos, no se fija en la enfermedad. Simplemente disfruta del proceso de Minyue enviando esta información. Experimientalo ahora, en este momento. Está sucediendo. Solo confía. Confía en ti, en tu posibilidad, tu capacidad. ¿Cree que esto es así? ¿Cree que esto es así? Confía en ti, en tu cuerpo, en tu vida, está ya en su mejor estado. De repente, te das cuenta de que puedes sanar. De repente, te das cuenta de que puedes estar completamente sana. De repente, te das cuenta de que puedes transformar un estado de problemas en un estado de realidad sana. Solo es necesario que confíes. No te apegues a ninguna parte del cuerpo. A ninguna sensación física. Mantén el estado de vacío. No te apegues a ninguna parte del cuerpo. Mantén el estado de vacío. Y una sonrisa en los labiales. Es muy agradable. Conectar con tu propia conciencia. Y desde ahí observar. Cuando enviamos la información de Zemichue, todo el cuerpo cambia. Simplemente mantén este estado muy puro. Muy puro. Aparecerán pensamientos. Aparecerán emociones durante el proceso. Simplemente, cuando te des cuenta, dibuja de nuevo una sonrisa en los labios. Y recupera el estado vacío de tu conciencia. Sonriendo. Al hacer esto de nuevo, recuperas la mejor información. Una y otra vez. No importa cuántas veces ocurra. Sencillamente, regresa al estado de mi llueve. Al estado vacío. Sonriendo. Sonriendo ampliamente. Sigue experimentando mi llueve. En estado muy, muy relajado. Cómodamente. Sin ningún esfuerzo. Solo siente. Percibe. Tu conciencia de ti misma. Percibe que estás viva. Percibe que eres. Mi llueve. Muy puro. Está enviando la mejor información. Simplemente por estar en ese estado. Simplemente por sonreír en ese estado. Mantente ahí. Es un estado de salud. Donde todo está bien. Todo el espacio interior de tu cuerpo. Y el espacio infinito. Y el espacio infinito. Fusionados en uno. Ocupa la totalidad de tu conciencia. Y te dice claramente que todo está bien. Yo envía esta información sin límites físicos. Pero transforma el interior del cuerpo. También podemos enviar información a un espacio muy concreto de tu cuerpo, a una zona muy pequeña. Por ejemplo, a una zona dentro de un órgano, podemos experimentar desde la conciencia ese pequeño espacio, recibiendo la mejor información y enviando simultáneamente la mejor información desde mi llueve. Puedes sentir que el cambio sucede. Simplemente exprimétalo. Simplemente exprimiento. Simplemente exprimiento. Quizás tu mente te pide explicaciones sobre cómo puedes enviar esta buena información. Sobre cómo tu conciencia pura puede hacerlo y la respuesta es muy sencilla, simplemente hazlo, no te cuestiones cómo. Poco a poco, con la práctica, irás entendiendo a través de la experiencia. Sabrás, entenderás sin hacer nada. Conocerás tu propia conciencia, te conocerás a ti mismo, te entenderás a ti mismo. Simplemente envía esta información a tu cuerpo, vacío, sano, sin apegarnos a nada. Olvida el cuerpo. Siente que eres mi yo y puro, solo eso, solo conciencia. Y en este estado, vive y disfruta de la experiencia de sentir el cambio sucediendo en este momento. Ahora, disfrútalo. Puedes observar a Ingrid mientras envía la información de salud y simultáneamente Recibe la información del cambio sucediendo en este momento. Todo a la vez. Mi yo. Se da cuenta de que algo ha cambiado. Eres consciente de que algo ha cambiado. Acéptalo. Sin cuestionar nada. No. No. Es un cambio hacia un estado más saludable. Es un cambio hacia un estado más saludable. Percibe. Ese cambio. Todo es como más ligero, más agradable, más sutil, más amable. Más enfocado. Es así de simple. Lo haces. Y lo sabes. Solo eso. Lo haces. Y lo sabes. Todo ocurre de manera natural. No nos paramos. A pensarlo ni a analizarlo. Con la mente. La mente no puede entenderlo. Solo tu conciencia. Es capaz de hacerlo. Por eso. Solo necesitas mantener este estado. Y desde ahí. Enviar la información. Hemos utilizado los sonidos. Sengi. Y Shuk. Como vehículos. Para plantar. Esta información. Y. La información ya está ahí. Ya está en. Ya está en tu conciencia. Y no tratamos de entenderlo. Eso es mente. No es conciencia. No es conciencia. Si surgen preguntas. Es la mente quien pregunta. La conciencia ya lo sabe todo. No pregunta nada. Por eso mantente. En este estado de conciencia. Actúa desde ahí. Desde tu conciencia. Completamente relajada. Despreocupada. Muy clara. Muy clara. Muy despierta. Muy despierta. Muy despierta. Observando. Observando. Es un estado muy libre. Muy simple. Mantente en este estado el mayor tiempo posible. Este es tu lugar. Tu casa. donde todo está bien. Donde todo está bien. Donde todo funciona perfectamente. Donde todo fluye. Hacia su mejor estado. Y. Utiliza en tu día a día. Minyue para enviar información. La mejor. Información hacia ti misma. La información de sanación. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? En cualquier momento. En cualquier situación del día. Dedica unos instantes a conectar. Con este estado. ¿Qué necesitas? Cada vez. Tu estado de Minyue. Será más estable. Será más potente. Cuando sea suficientemente claro. Instable. Podrás utilizarlo también. Para enviar. Información de sanación. A otros. ¿Qué necesitas? Simplemente. Desde ahí. Desde tu conciencia pura. Manteniéndote. En ese estado de Minyue. Sin apegarte a los otros. Ni al resultado. Ni al proceso. Enviando. Esta información. Desde tu conciencia pura. A través del campo de Chi. Puedes llegar. A sanar. A otro. Solo enviando. Esta información. Desde mi yo. Es nuestra intención. La que dirige. La intención. De tu conciencia. Cuando hacemos sanación. No necesitamos sentir. El cuerpo físico. No necesitamos fijarnos. En los detalles del cuerpo físico. Simplemente conectamos. Con el más puro amor. Minyue. Con el amor del universo infinito. Somos simplemente uno con el universo. Relajados. Todo está bien. Todo está bien. vamos a llevar ahora las manos frente al pecho sujetamos entre las manos, entre los dedos una gran boda de chi observa tu conciencia ocupando ese espacio entre tus manos percibe esta bola de chi entre ellas calidad vibrando eleva la bola de chi sobre la cabeza y viértela al interior a través de la coronilla percibe este momento como el chi ocupando cada espacio cada rincón cada célula de tu cuerpo vibra se ilumina se enriquece se nutre se nutre todo es más claro todo fluye de forma natural puedes percibir dentro y fuera tus manos dentro y fuera del cuerpo mientras bajas lentamente a tu ritmo despacio percibiendo todo el chi que has movido enorme infinito dentro de tu cuerpo condensado sanando desbloqueando deshaciendo cualquier cualquier punto en el que haya un atasco todo fluye en tu cuerpo vacío pero no vacío la sangre y el chi mezclados recorren y cada célula la alimenta precibe el cambio dentro de tu cuerpo lleva las manos juntas sobre el chi mantén tu atención en el tantín bajo en en la zona lumbar respira en el tantín bajo descansa acumulando ahí toda la energía del universo respira tranquila sonriendo sabiendo que todo está bien sabiendo que todo es ahora es muy agradable bien bien Gracias. Gracias. Lentamente vamos recuperando el movimiento. Separamos las manos, movemos los hombros. Vamos recuperando el contacto con lo físico, con lo material, pero sin perder este estado de mi llueve. Espero que puedas trasladar este estado al resto de tu día y contagiar de él a todas las personas que te rodean. Gracias. Hola. 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 Juan Juan Lentón. Deseo que paséis un gran día. Juan Lentón, muchas gracias. Gracias a todos Gracias, muchas gracias Gracias, hola Buen día para todos